La tormenta que afectó ayer a varios términos de Zaragoza tuvo especial virulencia en la localidad de Zuera. Hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos. Voluntarios de bomberos de Zuera y trabajadores del ayuntamiento han pasado gran parte de la madrugada y esta mañana sacando agua y barro de las calles y viviendas de los vecinos afectados. José Manuel, limpiando lo que ha dejado la tormenta de ayer, casi 40 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos. Sí, pues efectivamente y como llueve sobre mojado estamos hablando de que de la tormenta de primeros de agosto han quedado los barrancos colapsados y con lo cual los daños en esta ocasión de las lluvias torrenciales de anoche pues lo que han hecho ha sido repetirse de los de primero de agosto. ¿Ha habido daños materiales en viviendas, en zonas públicas? Sin mucha importancia pero efectivamente hay daños y las molestias de los vecinos que tienen que sacar o al que se mete en las calles llega a algunas de las viviendas y sobre todo quienes tienen el garaje o la bodega a pie de calle. Hay varios puntos tanto en la carretera que va a Ejea como la antigua carretera que va hacia la zona residencial de las Lomas dirección Villanueva. Hay un par de puntos negros que se inundan y casi siempre cogen algún coche en su recorrido y hay que ir también a hacer un salvamento. Toñi, le veo con la manguera limpiando su coche. ¿Qué ha pasado? Pues que anoche llegó el barro hasta la acera y como el coche es tan bajito pues tenemos que limpiarlo porque se mete todo el barro por dentro y el coche no funciona. ¿Vive aquí? ¿También tiene su garaje, la casa? ¿Le ha entrado agua esta noche? No, esta noche no. El día 1 de agosto sí que entró, fue bastante más borda. Y el problema no es solo el agua sino que baja con tierra, ¿no? No es el barro porque baja todo el barro del barranco. Ángel, vemos cómo están arreglando su tejado. Pues sí, es un tejado que se... lo fastidió la piedra hace tres semanas o por ahí que fue y que igual hay 50 o 60 o 70 tejas ahí rotas. O sea, esto ya pasó con la primera tormenta que tuvieron. La primera tormenta, exactamente. Y ahora pues está el arbañil arreglándolo y como anoche también llovió que cayeron 30 litros pues fíjate se pasó también un poquito y pero bueno, a ver si entre hoy y mañana acabamos de arreglar el tejado. En la otra ocasión fue más pedrusco, más granizo, ¿no? Ayer fue la cantidad de agua. Que rompió, sí. No, pero la otra vez también cayó entre la tarde y la noche que irían 50 o 60 litros, ¿eh? Y ves que está embozado y que ahí arriba también está embozado y otro que hay más arriba también está embozado. De la tormenta del otro día como se llenó también y no la he limpiado pues otra vez y no cogenla. Más o menos hasta por aquí. Es la humedad. Es la marca del agua, ¿no? Ha entrado más que la otra vez. Porque la otra vez solo me entró hasta aquí. Este cuarto me se llenó y hasta aquí. Pero es que esta vez me se ha llenado todo. ¿Toda la casa prácticamente? Toda. Toda, ¿ves? Verlo cómo está todo. ¿Y has echado serrín? Sí. Nos casquemos tres horas sacando el agua. Ajá. Achicándola. Sí. Y aquí ves está todo. ¿Ves cómo está todo? Para cuando llueva, pongo el rollo y que no entre el agua. Pongo unas gomas alrededor para que no entre el agua. Por lo menos que haga del tope, ¿no? Exacto. Para que cuando no entre el agua haga ahí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Hemos vuelto a tener en 17 días otra vez fuertes lluvias. La vez anterior fueron 70, esta vez 40. Y que indudablemente nos ha vuelto a afectar las zonas que ya teníamos afectadas la vez anterior. El mayor problema lo tenemos aquí, en este parque infantil de Val del Rey. Va el cauce del barranco y lo que, desde luego, el problema que tenemos es que dos túbicos que tenemos aquí, de unos 5 centímetros de diámetro cada uno de ellos, no puede recoger toda el agua que pueda bajar por aquí, que no la recoja al barranco. Entonces, aquí lo que hay que hacer es estudiar una intervención para solucionar el problema y que los vecinos, 8 o 10 vecinos que sufren permanentemente cuando ocurren estas lluvias, los daños, pues que dejen de padecer esos daños y que puedan vivir tranquilamente porque si no es un sin vivir que ellos, cada vez que llueve así fuertemente, pues tengan que estar sacando agua de sus casas, barro, porque se les inunda todo. Ayer tuvieron que actuar varias dotaciones de bomberos, no solo de aquí de Zora, sino de pueblos adyacentes. Desde luego, ayer tuvimos los bomberos voluntarios de aquí de Zora, tuvimos los de la Diputación Provincial de Zaragoza, incluso vinieron los del Parque de Bomberos de Daroca, también vinieron a ayudarnos, que indudablemente se agradece toda esa ayuda que viene por parte de la Diputación y el Parque de Bomberos de Daroca para poder arreglar la situación lo antes posible y que los vecinos puedan descansar por lo menos, aunque hasta las 2 de la madrugada estuvimos trabajando para que todo volviera a la normalidad.